Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y hoy vamos a hablar del piloto mexicano, vamos a hablar de Sergio Pérez, el último ganador de un gran premio en la Fórmula 1 porque ganó el último gran premio que se ha disputado, vamos a hablar del piloto mexicano, está teniendo una temporada bestial lo íbamos comentando aquí que estaba empezando muy bien la temporada, por supuesto por detrás al principio de lo que se estaba haciendo Max Stappen pero es que la verdad que se ha tenido un nivel espectacular y ahora mismo está en el mundial, para que os hagáis una idea a tan solo 15 puntos de su compañero de equipo que es el líder del mundial, está Charles Kroeder en segunda posición Max Stappen en primera posición y Sergio Pérez en tercera posición a tan solo 15 puntos está todo muy igualado y Sergio Pérez desde luego está ahí, está consiguiendo rendir, se ha adaptado muy rápido a este nuevo monoplaza algo que no consiguió el año pasado y algo que ya os había comentado yo aquí que yo creía que podía llegar a pasar efectivamente ha pasado, vamos a ir hablando un poco de por qué creo que ha ocurrido esto, pero bueno las declaraciones también de las que surgen este vídeo son unas declaraciones de Christian Horner el director del equipo Red Bull, el team principal del equipo Red Bull, ha hablado acerca de sus dos pilotos y lo que ha dicho acerca de Sergio Pérez es que está en el mejor estado de forma de toda su carrera deportiva como por así decirlo, que se hablaba mucho en su día también de fútbol, está en su peak, por así decirlo está en su mejor momento, está rindiendo espectacular, ha logrado su primera pole esta temporada su primera pole en toda la carrera deportiva que lleva en la Fórmula 1, ha logrado su tercera victoria y encima en el Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de España también lo llegó a pelear, ha logrado podios está muy bien, está rindiendo muy bien Sergio Pérez, ha adaptado muy rápidamente y está, como digo, Christian Horner también lo ha dicho en el mejor momento de estado de forma en su carrera deportiva y ha dicho también que los dos pilotos, tanto Sergio Pérez como Max Verstappen van a poder pelear, van a poder pelear por el Mundial, que no tienen preferencia de quien sea el que los gane que ellos quieren que los dos estén peleando por las posiciones altas veremos si esto funciona y veremos si en el caso de que tengan que prevalecer a un piloto a quien prevalecen, en España ya lo prevalecieron aunque se justificaron y yo ya os he comentado que a mí la justificación que dio también me parece un poco lógica pero ya vimos allí en ese momento a quien prevalecieron veremos en futuras carreras a quien lo hacen porque además ahora mismo están muy igualados y Pérez viene de ganar el Gran Premio de Monaco y ojo, cuidado, porque el Gran Premio de Azerbaiyán siempre se le ha dado muy bien ya sabemos que el año pasado, en 2021, le costó bastante adaptarse y aún así en el Gran Premio de Azerbaiyán lo ganó sí que es verdad que obviamente Verstappen tuvo ese pinchazo y pues Verstappen iba liderando pero era Pérez el que iba en segunda posición habiendo empezado en sexta posición o sea, desde la sexta posición consiguió remontar hasta la segunda posición adelantar a Lewis Hamilton y tener un muy buen ritmo porque Lewis Hamilton no estaba pudiendo pillarle que no fue un adelantamiento fortuito de verdad, estaba rodando en segunda posición y mantenía la distancia con su compañero de equipo Azerbaiyán es un circuito que se le da muy bien a Sergio Pérez y tal y como está esta temporada veremos a ver qué es lo que consigue hacer en este Gran Premio podría ser que le veamos otra vez peleando por la victoria quizá no la pelea, quizá no la gana o quizá la acaba ganando, lo veremos pero esta temporada, como digo, está siendo bestial yo os comenté en su día que yo creía no me esperaba para nada, me ha sorprendido muy gratamente el buen nivel que está teniendo y además desde el principio de la temporada yo no me esperaba que fuese a estar rendiendo tan bien y tan constantemente pero yo os comentaba que yo sí creía que iba a dar un mejor rendimiento que el año pasado al final, el año pasado venía de nuevas se tenía que adaptar ya no solo al monoplaza sino al equipo, por supuesto entonces todo eso tiene mucho que ver comparado además con Max Stappen que es, por no decir el mejor piloto quizá de la parrilla actualmente sino el mejor, uno de los dos, tres mejores como poquísimo o sea, como poquísimo te puedo permitir que le pongas en el top 3 pero yo diría incluso el mejor piloto de la parrilla tenía que competir contra él además llegando nuevo a un equipo a un equipo donde él lleva desde el año 2016 que está muy adaptado y sobre todo ya no es la adaptación al equipo la adaptación al monoplaza porque el monoplaza de la temporada pasada era tal cual lo que quería Max Stappen era exactamente punto por punto todo lo que le prevalecía a Max Stappen para su estilo de conducción por supuesto Red Bull lo apostó todo por Max Stappen no les funcionó mal desde luego Max Stappen consiguió hacerse con la victoria del mundial pero el monoplaza era todo punto por punto bueno para Max Stappen y Sergio Pérez se tenía que adaptar a eso tienen un estilo de conducción diferente entonces eso costaba mucho más y cuando estuvo ya también adaptado pues ya era tarde además Stappen ya venía muy fuerte además pues cuando si no tuvo que al final hacer trabajo en equipo también entonces todo eso se acabó sumando por supuesto pero obviamente esta temporada no está siendo eso esta temporada los dos se tenían que adaptar como todos los pilotos al nuevo monoplaza porque al final todo cambiaba mucho y en esta ocasión en Red Bull sí que tuvieron ya lo dijo Christian Horner en una de declaraciones que vimos aquí hace muchísimo hace meses que Sergio Pérez estaba teniendo parte del desarrollo estaba formando parte del desarrollo del monoplaza estaba dando sus indicaciones también así que este monoplaza no está hecho al estilo puro para Max Stappen está hecho para los dos pilotos para que los dos pilotos tengan sus cosas las que pueden sacar y entonces hay en ciertos aspectos donde Checo Pérez destaca sobre Max Stappen con este monoplaza y se está viendo por ejemplo en el Gran Premio Mónaco ha logrado como hemos comentado la primera victoria de Sergio Pérez esta temporada en Arabia Saudí consiguió su primera pole en toda su carrera deportiva con un rindimiento bestial y está rindiendo muy bien en todos los aspectos se le nota muchísimo más adaptado muchísimo mejor adaptado además pues todo eso moralmente también le viene muy bien después además ha conseguido ahora la victoria todo esto moralmente también le va a venir muy bien para si además se encuentra bien con el monoplaza las próximas carreras vaya a rendir muy bien viene de muy buen rendimiento veremos qué es lo que consigue hacer os estoy comentando a Cervallan viene muy fuerte lo hemos visto también en otras declaraciones de otros pilotos que también ex pilotos de Fórmula 1 como Ralph Schumacher que ha dicho incluso que Bestappen tendría que aprender de ciertos aspectos de Pérez en este monoplaza porque hay en ciertos aspectos donde le gana sobre todo dice gestión de neumático claro Sergio Pérez es muy bueno siempre ha sido muy bueno con la gestión de neumático pero si el monoplaza es un poco afín a él pues incluso mejor porque obviamente si el monoplaza es tu estilo de conducción o un poco más tu estilo de conducción que comparado con el año pasado pues si destacas en la gestión de neumáticos probablemente lo gestiones mejor entonces Ralph Schumacher ha dicho que por ejemplo en gestión de neumáticos Max Bestappen debería de aprender de Checo Pérez debería de fijarse un poco cómo lo hace porque en gestión de neumático Sergio Pérez está rindiendo mejor que obviamente Max Bestappen porque es un punto fuerte de los que tiene Sergio Pérez así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo hasta final de temporada veremos qué tal van esas declaraciones que ha dado también Christian Horner diciendo que puede pelear obviamente por el Mundial porque también esas son las respuestas a George Verstappen diciendo que Red Bull dejó tirar 10 puntos prevaleciendo la estrategia de Pérez en el Gran Premio de Mónaco unas declaraciones que no entiendo para nada porque además Pérez era el que estaba por delante en un Gran Premio de Mónaco pues si hubiera tenido muchísimo más ritmo Max Bestappen y se les están escapando Ferrari entiendo que al final le dijeran órdenes de equipo de que le dejen pasar hubiera sido entendible pero como no en el Gran Premio de Mónaco lo difícil que es adelantar y que Sergio Pérez estaba por delante no entiendo cómo dice eso de prevalecer la estrategia de Sergio Pérez por supuesto y luego a la respuesta a eso de que le tiraron 10 puntos por prevalecer a Sergio Pérez lo que contestó es que al final no tienen preferencia por ninguno de sus dos pilotos van a pelear los dos pilotos en el Mundial de Pilotos si acaban obviamente estando peleando no tienen preferencia por quien acabe ganando que les importa es que lo ganen y ganar el Mundial de Constructores que el año pasado se les escapó por también al final el rendimiento bajo que tuvo Sergio Pérez en bastante tramo de la temporada sobre todo al principio en esta temporada van primeros en el Mundial y están abriendo bastante hueco con Ferrari pese a que en las primeras carreras fue Ferrari quien ganó bastante hueco pero estas últimas carreras como las está ganando Red Bull y pues al final o por ejemplo en el Gran Premio de España que al final solo consiguieron puntuar con Carlos Seins en cuarta posición pues están consiguiendo abrir bastante hueco esto ha sido todo por este vídeo dejadme en los comentarios vosotros que opináis que creéis del rendimiento que está haciendo Sergio Pérez creéis que puede pelear por el Mundial ahora que está bastante cerca o creéis que al final se acabará descolgando dejadme en los comentarios que os haré encantado de leeros muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos mañana en el próximo vídeo que os iremos hablando de Fórmula 1 un saludo y nos vemos en el próximo vídeo